Vean, esta es la fiesta del cine mexicano. Y el día de hoy venimos a ver la de... El Chample. El Chample. Ya no puedo aguantar más. Oh my God, sí es. Vean, 79. Chavos, esta película va a tener éxito. Le auguro el éxito mundial en el mundo. Siempre en la escena donde destruye todo. Pero es un buen final. Ah, ya les conté el final. Bueno, es que no me voy a haber contado el final. ¿Qué tal que alguien no lo ha visto? ¿Quién estaba llorando? Vean nada más. El día de hoy es su cumpleaños. Nada más que no quisimos dejarlo pasar. Como no queremos dejar pasar desapercibido, por lo menos un pastelito chiquitito. Uno. Todo para ti. Ahí va. Para todas las personas que decían que si no lloraba o así, veanlo. ¡Órale! ¿Qué es eso? ¡Órale! ¡Sóplale! Dale así, mira. Estas son las mañanitas. ¿Qué es? ¿Qué es? Dile uno. ¿Cuántos cumples, mi amor? Dile uno. Una sonrisa, mi amor. Es que yo quiero comer pastel. Así. Y agarra un poquito. A ver, ¿qué es esto? ¡Ay, con su permiso! ¡Qué rico! 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 No sé de quién sacó los comelones. No sé de lo que están jugando. ¡Qué le sople! ¡Sóplale, mi amor! ¡Sóplale! ¡Sóplale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bravo! Ahora sí. A ver. ¡Bravo! Dale caña. A ver. ¡Bravo! ¡Qué le muerda! ¡Qué le muerda! ¡Muérdele, mi amor! ¡Aaah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ah, caray! ¿Quién le mordió el pastel? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Bravo! ¡Me auto aplaudo! Ok. Le entraremos un poquito más. A ver. ¡Ah, eso les! ¡Chavos! ¿Cómo están? ¡Ay! Están desenfocados. ¿Cómo están? Buenas tardes. En realidad, el día de hoy está muy padre. Porque vean nada más de ese muchacho. ¿Cómo no está padre? Está como así, como... ¡Ah! Sí, anda así como irritable. Matías. ¿Qué tiene ese bonito bebé? ¡Ah! ¡No me pregunten! ¡No tengo nada! Bueno, como pueden ver en el título de este video, va a ser la fiesta de cumpleaños de ese muchacho. ¿De un año? De un año. Ya cumplió un año. O sea, ya se ha ido bien rápido. ¿Qué rápido pasó el tiempo? O sea, acuérdate de tu vida hace un año. ¿Cómo estábamos? Sí, ese día que estábamos revelando la placa, nos estábamos acordando. ¿Te acuerdas de qué estábamos haciendo hasta ahora? ¿Te acuerdas? Y aunque ustedes no lo crean, ese día fuimos a Walmart en la mañana. Como a las nueve de la mañana, ¿verdad? Fue un lunes, ya me acuerdo. Que no había gente y así, todo el show. Estábamos así, contentos. Bueno, entonces ahorita pues estamos ultimando los detalles para la fiesta de ese muchacho. Yo le decía a la baby que no hiciéramos nada y así, pero pues, ni modo. Aquí mandan las mujeres siempre. Los hombres me entenderán, ¿no? Que yo digo así de, no, es que yo opino eso y así. Y ella se queda así de, bueno, pero pues, va a quedar en tu conciencia. Respeto tu opinión, pero... Pues, me llevaron los pasajes a traerme aquí, ¿no? Igual la baby es que debemos de comprarnos una hielera de esas. De hecho es lo que estoy viendo. Sí. Nunca las habíamos visto hacia arriba. Cuando andamos en los lugares nunca volteamos hacia arriba, ¿verdad? No. O sea, aquí arriba. ¡Ah! De hecho hay una cámara ahí. Sí. Bueno, muchas gracias a todas las personas que le mandaron un regalito a Matías directamente o indirectamente. La verdad es que están de lujo, eh. Araceli, muchas gracias. Estás de lujo. Todas las personas, Cristian, por la piñata. Todas las personas que le dieron un regalito, la verdad es que muchas gracias. Están de lujo. Seguimos con los preparativos y todo ese show. ¡Ah! 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 Nada más como quedó este muchacho Hasta por las rodillas Ay que bonito Bonito Tiene una tienda que se llama La Vejita y nunca había entrado Y de verdad wow Está super gigante Y está bien bien padre De verdad que esto es Un paraíso para mí Y como hoy es la fiesta de Matías pues dije Voy a ir a comprar ahí eso Ahorita les muestro que vamos a comprar Yo llevo de estos platos Que son biodegradables Los vi en Facebook que vendían De este tipo aquí entonces como veis La fiesta de Matías pues decidimos Venir a comprarnos aquí Y la verdad sigo impresionada con esta tienda Chavos les juro que yo nada más haría por Platos de chavos y salí con dulces Salí con otros vasitos Salí con otras cosas que no venían Chavos y pues si efectivamente antes de eso Bueno la baby se grabó ahorita Pero fue como que la sesión de Matías De su fiesta Bueno más bien de su año De su año De su empleaños Y la neta está bien chido hacer eso Porque bueno no está tan chido Porque está muy complicado Muy muy complicado de verdad Que las personas que se dedican a esto Tienen que tener mucha paciencia Con los bebés Porque de verdad Puedes hacer No entiendes Y de Quédate Y tantito Y no Matías se movía Y se movía Y se movía Y se movía Y se movía Pero pues salió Y entonces ahorita la baby vino a este lugar Que se llama La Vejita Si ustedes son de Longo, Guanajuato Está aquí enfrente del Mulza Es esa calle empedrada Es esa calle Y pues la verdad venimos aquí Porque es uno de los lugares Donde venden El plástico Bueno no Los platos biodegradables Yo pensé que eran mucho más caros Son de semilla de aguacate Dicen De aguacate O algo así No me acuerdo Yo pensé que eran más caros Por lo mismo Pero pues si están baratos Pues ya mejor así Ya hay que deshacernos ya del unicel Ya por completo Así de De todas maneras Y aunque sean bien degradables Pues vamos a tratar de no usarlos Casi de todas Nosotros vamos a hacer Yo creo que una fiesta cada año Nomás para bandillas Y ya O sea O sea no vamos a ocupar Así como que seguido Hoy por eso de la fiesta Y así Pero realmente no ocupamos mucho Sí Entonces ustedes pueden También ayudar al planeta Y así Ya saben Cuando vayan al súper Ya no pidan bolsas Ya traiganse sus bolsas Y así Y ya está chido todo eso Chavos Sí pues vean nada más Ya tenemos aquí Bueno esto es un poco También ya usamos estos Vean De estos de semilla de aguacate Así ya como que Todo Y estos se ven los Bueno son los biodegradables Y estos también Está chido Este vean nada más Ya tenemos ahí como que Pues toda la botana Según La baby Era leve Y vean tiene eso aquí Tiene las cajitas Tiene palomitas Y el pastel Vean nada más Que tal Más palomitas Y un globo de un número uno gigante Y estos pastelitos Que son como de Algodón Y pues ya está listo todo Vean nada más Revive Chorizo Y tenemos acá Y tenemos acá Unas salsitas Todo eso Y ya nada más Ya está como que Vamos bien Ya está ahí listo el carbón Lo veo un poquito caliente Pero vean Tortillas hechas a mano Yo sé que a lo mejor En el norte O ahí Déjenme un comentario Nos han dicho Que el chorizo Como que no se come Ya Es como que la salchicha Entonces Ustedes díganme Si estoy bien O estoy mal Pero aquí Es chorizo Y viste del suavecito Dicen Chabros Lo peor que puede pasar En una carnesada Es que llueva Vean nada más Bueno yo tengo aquí Ya la sombrilla Protegiendo el El batallón Chabros de nada más Total He rescatado Toda la carne Y ya nos cambiamos A la carpa Donde no hay nada Pero he rescatado La carne Todo esto está bien Todo esto está bien Hasta el momento Hasta aquí mi reporte Chabros y vean Que tiene el trajecito Del pollito Amarillito Vean Sí, ya hacelo a tu papá ¡Órale! No pues Nada más que está diciendo Adriana Que hoy era mala idea Porque ayer le pusieron La vacuna de la ¿Qué? Melengococo Y hoy le pusieron La del sarampión Entonces ando con dos vacunas Encima Y ya ¡Ya párale! ¡Él salgo! Chavo sí Llegó la hora de Vean ya me quitó Ahí todas mis lámparas Del jardín Pero como ya sea Llegó la hora de Partir el pastel ¡Felicidades! Bueno, el panzón está cantando también ¡No se llenó! Matías, matías ¡Ya! ¡Bravo! 1, 2, 3 ¡Sóplale! ¡No! ¡Más, más, más! Más, 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 muérenos ¡Más! 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 ¡Bravo! 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 Tenemos acá Pertus de sonido Pertus de sonido ¡Media hora! ¡Aprovechala! ¡Un besito, mi amor! ¡Un besito! ¡Qué bonito me he hecho! ¡Bravo! ¿Otra? 1, 2, 3 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! Chavo, sí, pues se llegó el mejor momento de la noche vamos a repartir las cajitas de los dulces aquí tiene joven aquí tiene joven aquí tiene vamos por las que siguen aquí tiene y pues ahora se ha llegado la hora de los regalos a ver qué es que lo desca-pe que no quiere nada es que hay que... ponerle pilas ¡Órale! mira, mira qué es esto ¡Órale! este mariquito ¡Mira, mi amor! un yogur, le regaló un yogur polvo, un talco un polvo, un talco un polvo, un talco y el juguete el cual lleva pilas se le van a servir pero mira a tu mamá a mi mamá sí me gusta pero a su mamá sí le gusta el regalo ¿te gustó, príncipe? si te gustó, príncipe tu fiesta si te gustó tu fiesta es para lo único que usa el colecho chavos, así para subirse y ya, porque vean todo el kilo de almohadas está ahí pero ya debes de dormirte, Matías Matías, ya es hora de dormir Matías, ya es hora de dormir ahí voy, ahí va, ahí va ahí voy por usted ahí voy por usted ahí voy por usted ahí voy por ti ahí voy los piecillos a ver ahí voy ahí voy, ahí voy y pues ya es el día siguiente y ya sobraron un montón de churros de todo eso y pues el recalentado es donde sabe más chido esperan también ellos alcanzarme con un pedacito bueno, está bajo de un kilo de croquetas pero ahí está y pues vean aquí tenemos al muchacho al joven manos de no sé qué sea pero todo agarra todo agarra vean no sé qué va a hacer con eso así dice ¡coman! yo les voy a comer ¡coman! ¿verdad? chavos, si ahorita estaba lloviendo bueno, está lloviendo un montón y ya nada más lo que pasó allá el aire tiró mi maceta la tiró así de... con un aeronazo y otra sigue lloviendo y así y aquí ya tenemos a este gordito ¡Hola, gordito bello! que ya le pusimos ahí su globo para que juegue también me gustan los cintos de amarrar la silla y así que... ¡Matias! ¡¡MATIAS! Matías, cúrile! ¡ahí viene la tripa! ¡ahí viene la tripa! ¡ahí viene la tripa! ¡ahí viene la tripa, cúrile! ¡ahí viene la tripa, cúrile! control que ya se encontró algo más en su camino y ya le cambia o así lo la baby está viendo acá su masterchef es el domingo en la noche tradicional de todos nosotros, de toda la vida ¡Díaz! ¡Ay! ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¡Ese de la boquita chueca! ¡Ese de la boquita chueca! ¡Ese de la boquita chueca! ¡El del chalejito! ¡Marometa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hazle así! ¡Que ya no! ¡Marometa! Chavos, sí, vean, no les había enseñado, pero pusimos ahí unas tablitas Todavía está todo desorganizadito, pero... Pero ya tenemos ahí como que las tablitas ¿Saben cuánto tiempo duraron ahí las tablitas? Yo creo que como unos dos meses Son de esas cosas que compras, tienes el proyecto de hacerlo, pero dices ¡Ah, mañana! ¡Ah, mañana! ¡Ah, mañana! ¡Ah, el fin de semana! ¡Ah, el domingo! Y no más no, yo tengo una lista, una nota donde tengo ahí todo lo que tengo que hacer De hecho, tengo muchas cosas pendientes por hacer Y chavos, pues la verdad es que muchas gracias, como ya se los dije, bueno, lo dije ahí por ahí en el video Muchas gracias a todas las personas que le mandaron un mensaje al Matías De feliz cumpleaños, de que se la pasara chido y así Y a todas las personas que vinieron también el sábado Bueno, de hecho era una reunión así como que muy leve o así Sí, de hecho no pensábamos hacerle pues nada O sea, nada, 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 nada Pensábamos como festejar los tres solitos y ya Pero luego dijimos, bueno, vamos a hacer una comida solo con la familia Fue algo leve, así que levesona Y pues la verdad es que pues para la otra semana Tenemos así como que una sorpresa que nadie se la esperaba Ni nosotros tampoco Porque de hecho estábamos pensando así como que qué hacer o qué no hacer o así Pero ya después se van a enterar De la próxima semana se van a enterar por ahí, por nuestras redes sociales Ya saben, ahí síganos Tenemos un grupo en Facebook, una página de Facebook Un perfil de Facebook, todo tenemos en Facebook Instagram Instagram, síganos Instagram, si no contesta, reclámenle a ella y hablar de Instagram Ay, perdón, pero es que de verdad en Instagram es muy diferente a Facebook En Instagram me llegan a veces hasta 200 mensajes en un solo día Entonces para mí es imposible contestar tantos mensajes Entonces me empiezo, sí, de verdad, o sea, me empiezo a poner al corriente Y digo, ay, ya acabé 100 Ya mañana contesto a los otros 100 Y al día siguiente otra vez ya tengo 200 mensajes Entonces es como, discúlpenme de verdad, discúlpenme si no les contesto Y hay mensajes incluso que me llegan que digo Ay, es que tengo que checar porque me preguntan Oye, tal cosa de Cancún y así Y ah, voy y lo voy a checar Y luego ya se me partió el mensaje y ya no les contesté Así que si ven que vi su mensaje Vuelvan a escribir porque a veces se me traspapela entre tantos mensajes Y ya cuando quiero regresar a contestarles ya Perdí totalmente el mensaje Sí, la verdad es que también Si ustedes van a venir al Festival de Globo, chavos Bienvenidos a todos Y pues a lo mejor hacemos como que por ahí una reunión También está difícil porque hay como que muchos lugares Y mucha gente Y como que no nos vamos a ubicar y así Entonces necesitamos como que planearlo bien Y pues un saludito especial a Leticia Escobar Y a Génesis Abril Y muchas gracias muchachas por haber ido O este, en la reunión de México La verdad es que nos mandan un mensaje por ahí Y no podemos contestar y así Pero muchas gracias por haber ido Iban desde muy lejos Muchas gracias, tal de lujo Y namaste Los queridos de triunfar Entonces, muchas gracias por haber visto este video, chavos Los queremos un chingo Y namaste Los queremos de triunfar Espero es que les haya gustado mucho este video Si les gustó, no olviden darle like Suscribirse aquí abajito si no lo han hecho Y dejarnos sus comentarios Así es de que Muchas gracias Nos vemos hasta la que sigue ¡Suscríbete al canal!